Aquí estoy esperando a Katia, porque no voy a estar solo, me va a estar acompañando en todo el programa Katia, pero no llega, como siempre. Las mujeres llegando tarde a todos los lugares, y debe ser eso por el maquillaje, por esas cosas que siempre las mujeres están haciendo para justificar cuando llegan tarde. Ah, mira, ya está Chucho ahí esperando. Hola Chucho, hola amigos, ¿qué estabas diciendo? Que ustedes siempre están llegando tarde, me citaste aquí tempranito, estoy aquí en esta parada esperándote, y ya llegaste tarde. ¿Ustedes quién? Las mujeres. ¿Pero cómo vas a decir eso? ¿Qué comentario tan machista? No absolutices, eso es un estereotipo que nos han puesto a las mujeres. ¿Y por qué llegaste tarde tú ahí? Porque las guaguas estaban dificilísimas, mira, tuve que venir en una motorina, menos mal que ese amigo mío pasó por ahí y me recogió, porque si no hubiera llegado un poquito más tarde. Menos mal el amigo de la motorina, siempre una justificación. A ver, ¿y para qué me citaste tan temprano aquí? ¿Y a dónde vamos? Vamos a la empresa Cepil, más conocida por Cepil y Brocha. A Cepil y Brocha. Ahí estaremos juntos en acción. ¿Eso está ahí mismo? Si quieres continuamos ahí con el tema, con este tema, porque no se puede quedar así. A mí me parece muy bien. No, claro que no. Vamos a preguntarle a los trabajadores entonces. Seguro, sí. ¿Qué piensas sobre este? Vamos a escuchar a ver qué dicen. Juntos. En acción. Vamos allá. Buenos días. Buenos días. Ella es Isara, atiende de comunicación y capacitación. Ah, qué bueno. El director los está esperando en su oficina con un café. ¡Ay, qué rico! Y todo el intercambio que ustedes quieran tener con él. Ok. Pues vamos. Ya, vamos. Entonces. Voy. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. El objetivo de nuestra visita aquí es saber cómo marcha la fábrica, intercambiar con los trabajadores y sobre todo saber cómo han logrado las extinciones que tienen y el trabajo tan loable. Cepil es una empresa líder. Además es la única de su tipo en el país, perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria Ligera, que pertenece también al Ministerio de Industria y como usted decía, ha ido cumpliendo todos sus planes en lo que va de año y además tiene una historia. La historia que la ha hecho creadora de todas esas extinciones a lo largo de todos estos años. Cepil es una empresa en un perfeccionamiento empresarial desde el 2002, que además ha estado muy presente en todas las ferias que se han hecho en Cuba. Tienen premio al mejor producto, premio a la gestión empresarial. Sí, también el premio al producto que hemos presentado es por la calidad que se ha mantenido durante muchos años en esta empresa y a la gestión empresarial también por el cumplimiento de su plan, aún cuando somos una empresa que depende mucho de la adquisición de la materia prima, aunque todo es materia prima importada, sí también la gestión empresarial, tanto del grupo empresarial como de la empresa que han ayudado o han contribuido a que se cumplan los planes, buscando estrategias, cambiando materia prima desde otros sectores. ¿Cuáles son las fortalezas que usted considera que tiene esta empresa y también las debilidades que puede ser lo de la materia prima, me imagino? A ver, esta empresa es una empresa que tiene la mayor fortaleza en el capital humano, tiene compañeros que llevan 35 años trabajando en la empresa, hay compañeros de 18, 14, 24, experiencia acumulada, contamos hoy con un fundador de la empresa, todavía activo, trabajando. ¿Quién es? Nosotros conocemos a alguien solamente como el Jacky Ortega. El Jacky Ortega. Creo que sí, que fue un pelotero. Claro que sí, es muy conocido en Ciudad de Ávila. Es de los líderes que tiene esta empresa, que ha mantenido en una trayectoria laboral ese ejemplo ante los jóvenes, porque además decirle que nuestro colectivo laboral está formado por jóvenes también, recién graduados incluso, la mayor fortaleza de esta entidad es el capital humano. Ahora, hombres y mujeres, ¿cómo está repartido eso? Hoy la empresa tiene 347 trabajadores, de ellos 122 son mujeres. ¿Esas mujeres llegan temprano o llegan tarde? ¿Llegan más temprano que los hombres o más tarde? Porque yo creo, y esa era la discusión que teníamos desde que veníamos para acá, las mujeres siempre llegan tarde. No sé si usted tiene esa impresión de que por el maquillaje siempre tienen una justificación. ¿Perdón? Sí, adelante. Así está el café. ¡Oh, café! ¡Qué rico! ¿Buen café? Sí, el café aquí es una tradición. Forma parte de la tradición de Cepil. Recuerden que Cepil trabaja tres turnos de trabajo. ¿Verdad que sí? Es una de las cosas que nos pueden faltar porque ayuda o contribuye a estimular a los trabajadores que trabajan no solamente por el día, sino también por la noche. Esa marujá es muy densa. Adelante. Permiso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Está ocupado. Buenos días, Mabel. La compañera es Mabel. Hola, muchas gracias. Mabel es especialista en Capital Humano, además la secretaria general del comité del partido de la empresa, de las compañeras que llevan 18 años cuando hablamos de sentido de pertenencia. Sí, un poco de experiencia en todos los sentidos, no solamente en lo de Capital Humano, que es mi trabajo donde me desempeño, pero bueno, también atendiendo el buro del partido me ha obligado a estar inmersa en todo. En la vanguardia. En la vanguardia. En la mujer. Y este es el programa Juntos en Acción y queremos integrarnos a este colectivo, a el de la fábrica, queremos hacer un recorrido. Bueno, pues muy bien, para integrarse lo primero que tiene es que participa con nosotros. Ahora le voy a hacer entrega de un vestuario para dar un recorrido. Porque nos vamos a vestir. Permiso un momentico, les dejo lo que me pidió la información. Entonces vamos a ver. ¿Tatia, te parece bien entonces, Lidia? Sí, claro que sí. Vamos a vestirnos, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a cambiarnos de ropa. Muchas gracias, entonces. Nos vemos ahorita. Aquí estoy frente al dispositivo de entrada y salida. Vamos a ver cómo funciona. Hola. Hola. Mira, cómo me queda este color. Sí, quedaste bien. Me imagino que sea bueno saber cómo es que funciona este aparatito. Este es un nuevo control que tenemos para la asistencia de los trabajadores, la entrada y salida. Es a través de marcaciones que se registran en la dirección de Capital Humano en una computadora. Cuando usted dice marcación, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que el trabajador, cuando entre por la mañana, va a poner su dedo y la huella va a salir. Por ejemplo, marco. ¿Cualquier dedo? Acceso correcto. ¿Qué pasa? Acceso correcto. Acceso correcto. A ver, a ver, a ver. Ella preguntó que con cuál, 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 cuál. ¿Cuál? ¿Cuál dedo? ¿Qué sucede antes? Esto es un programa que con los trabajadores le tomamos las huellas digitales de los cuatro dedos, dos, y ellos pueden con cualquier dedo marcar a la hora de entrada y a la hora de salida. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Sí, sí, prueba. Estoy lo que por meter el dedo ahí, me voy. Cualquiera, este. Acceso correcto. Anda, qué bien. Entonces, ahora sí estamos totalmente integrados. A ver, espérate, a ver. A ver, tú, a ver, tú. Con cualquiera de las dos manos. Sí, cualquiera de las dos manos. Vamos a hacer todo. A ver. Acceso correcto. Qué bueno. Ya somos de CEPIL oficialmente. Así es. Porque pasamos por aquí por el registro de huellas artilarias. Vamos juntos. En acción. ¿Cómo es el conflicto a la hora de dirigir los hombres? Porque siempre se dice que en mi casa la que manda es mi mujer. Y ahora también mandan aquí. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes mandan aquí ahora? Sí. Los hombres son más fáciles de dirigir. ¿Verdad? Sí. Los hombres son más, por lo menos tú lo diriges y son más obedientes. Las mujeres son más fuertes. Ellas son más resistentes al cargo porque como nos vemos igual de igual, pues entonces el hombre tiene más cierto respeto porque somos mujer, porque somos la gente. Las mujeres no. Las mujeres nos vemos de igual a vos. Eso siempre he pensado. En el sentido de mujer. En el sentido de mujer. Claro. Eso siempre he pensado yo y se lo digo a mi compañera, a Katia, que está conduciendo conmigo el programa, le digo que siempre hay cierta diferencia. Ahora, ¿quién llega temprano acá? ¿El hombre o la mujer? ¿Quiénes llegan? Las mujeres llegan más temprano. ¿Verdad? Sí. Ah, yo no lo podía creer. Indiscutiblemente llegan más temprano. El hombre es un poco más, no sé si es que es un poco más regado. ¿Quiénes llegan tarde, con más frecuencia, a cualquier lugar? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. ¿Por qué tú dices que los hombres, a ver? Porque somos más regados. ¿Verdad? Por eso. Me parece así. Ahora dime una cosa. Para tú venir, ¿cuál es tu turno? ¿Siempre el mismo? No, rotativo. Es por diferentes turnos. Dime en un momento, ¿cuál es la pequeña rutina? Lo que tú haces antes de venir para la fábrica. Media hora, una hora antes. ¿Qué es lo que tú haces antes de venir a trabajar? No, realmente me gusta mucho el deporte. Y siempre trato de, de ese poquito de tiempo que me queda, ver la televisión y particularmente la pelota, que es lo que más me gusta. Ah, descansar. Mira qué bien. Pues sí, ya lo saben. Él descansa, ve pelota y hace deporte antes de venir a trabajar. En los últimos tiempos tenemos los hombres que también se ocupan de los hijos y entonces muchas veces llevan a los niños a la escuela. Y se justifican muchas veces con que lleve el niño y me coge un poquito tarde. Pero la mujer normalmente llega tempranito. O digo yo que como nos levantamos también más temprano, preparamos el desayuno en la casa y algunas cosas más. Les agradezco de haber estado con nosotros acá. Nosotros continuamos juntos en acción. Él es Carlos Sosa, el secretario general del sindicato. Vamos a ver si podemos almorzar con él. Vamos a preguntarle si podemos sentarnos. Sí. Buenas. Buenas tardes. Nosotros somos de la televisión avileña. ¿Podemos almorzar con usted? Sí, vamos. Entonces, esperen un momentico que vamos a buscar el almuerzo. Y usted que es el representante del sindicato, ¿qué usted opina de la atención al hombre en general aquí en la empresa? Bueno, consideramos que la atención del hombre en la empresa es una buena atención. Está incluida dentro del convenio colectivo de trabajo. Que, por ejemplo, nosotros le vendemos al año cinco módulos a los trabajadores de los productos que nosotros hacemos. Y no, los trabajadores no querían el dinero para comprar en la famosa tienda de tienda. Y bueno, se accedió así, pero también dentro del convenio colectivo de trabajo, yo también digo, se compra. Hay una tienda para todos los trabajadores. O sea, se compra en la tienda de los Pumbas, pero también tenemos un uniforme, nosotros no los pusimos hoy. No, generalmente porque nosotros en los desfiles el primero de mayo, en el país compramos al público para el desfile el primero de mayo. ¿También está conveniado? También está conveniado para el foro de ciencia y técnica. Alrededor de cuarenta y pico, cincuenta trabajadores son innovadores. Que dicen al comité de innovadores. Nosotros queremos conocer a algunos porque es un honor para nosotros conocer. Están hablando con uno. Ah, sí, qué bien. Siempre decimos que el cubano vive inventando, pero en este caso es que aporta a la fábrica, hace usted una innovación. ¿Qué hizo, una innovación o una innovación? Varias innovaciones. ¿Sí? Sí, todos los años yo presento trabajo. Entonces usted es vanguardia. Bueno, fue vanguardia. ¿Seguro por eso es que es el representante del sindicato? ¿Por eso será que usted es el representante del sindicato? ¿Seguro? Bueno, yo creo que soy el representante del sindicato porque yo llevo veintisiete años en la empresa. Cuando entré a la empresa había una sola sesión sindical. Había más o menos de cincuenta y cincuenta trabajadores. Y contamos con cincuenta y cincuenta y cincuenta trabajadores. O sea que se ha duplicado, se ha duplicado prácticamente la... Entonces, le voy a proponer algo porque aquí en el comedor no vamos a poder ver, pero nos enseña en el taller donde usted trabaja, el aporte que hizo. Es decir, la pieza o lo que racionalizó. Por favor. Ajá, vamos entonces a terminar el almuerzo. Que casi no lo hemos ni dejado terminar de almorzar. Ya. Consiste en un reductor que es el encargado de darle los giros a la mesa. Ese tipo de reductor en el mercado internacional, por su fabricante, está en el orden de los nueve mil euros. Y se le fracturaron unos rodamientos especiales que lleva. Y nosotros nos atrevimos a hacerlo en un torno. Se lo pusimos y ahí se encuentra trabajando. Continuamos entonces, juntos, en acción. ¡Gracias! 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 Ahorita estuve hablando con el director y me dijo que usted era fundador de La Fábrica. Él es el Jackie Ortega, bien conocido por La Pelota, pero es fundador de La Fábrica. Soy fundador de La Fábrica. Estuvo aquí ese primer día que estuvo el comandante Ernesto Guevara aquí en La Fábrica. El Che Guevara vino el 30 de diciembre de 1962 por la noche. Yo estaba el responsable del almacén aquel que está allí. Ajá. El almacén de productos terminados. Y él llegó a esa hora porque él estaba cortando caña aquí en la zona de Pina. ¿En la norma? En la norma, correcto. Y después vino de nuevo en el mes de febrero del otro año. ¿Del 63? Correcto. ¿Del año 63? ¿1963 en febrero? El día 13. ¿El día 13 de febrero? De febrero de 1963. Vino por la tarde, una y media, dos de la tarde. Entró por la puerta ahí y caminó aquí y empezó a saludar gente y dijo la palabra. Gente, ¿qué dice la gente? Porque él hablaba así. ¿Qué dice la gente? Gente, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Correcto. Entonces entró y llegó allí aquella puerta de entrada, siempre fue esa. Llegó allí, pero había una reunión en ese momento. ¿Y no quiso interrumpir? ¿O sí? No, no la interrumpió, pero metió una sanción. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué fue la sanción? Porque había una reunión en horario de trabajo. Ah, una reunión en horario de trabajo. En horario de trabajo, sí. Qué importante, porque generalmente abusamos de eso. Hacemos reuniones en los centros de trabajo, en el horario de trabajo. Las reuniones del sindicato, las reuniones de cualquier tipo, es bueno hacerla en horario no laboral. Ahora, lo que hay en la fábrica esta se hace un poco difícil, porque tiene tres turnos, trabaja 24 horas seguidas. Sí, pero en una reunión del colectivo, de la dirección de la fábrica, lo que era sindicato, el partido, todo aquello grupo, los obreros no. Entonces él entró allí y dijo estas palabras, aquí se respira un aire de holgazanería. ¿Verdad? Eso salió, eso lo tengo yo en el periódico por ahí, en distintas. Sí, sí. Entonces se fue y revisó y entonces dio la vuelta completa y citó a todos los trabajadores y al grupito de la dirección. Y allí en aquella esquinita por donde va el montacarga, ahí habló unas palabras ahí y decretó la fábrica puesta en marcha. Pero la empresa ha cambiado mucho de allá para acá. Han pasado muchos años y nuestra empresa ha sido una de las mejores en el país. En este caso de la mejor en el país, si hay cumplidora y los obreros son muy anegados, en eso tenemos una ventaja. Que de alguna manera le hacemos así entonces honor a nuestro comandante, ¿no? A nuestro eterno comandante Ernesto Guevara. Seguro, seguro, seguro. ¿Y es Katia Siberia? No, Katia Siberia es la periodista del impasor. Es la periodista, yo soy Katia Zamora. Zamora. Y es un honor para mí conocerlo personalmente porque yo soy una de sus admiradoras. ¿Usted cree que las mujeres siempre llegan tarde? ¿Qué es un problema de las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Usted cree de eso? No, no. ¿Cómo es? No, las mujeres lo que pasa es que por la mañana en arreglarse se tardan más. ¿Cómo, maquillando también? Sí. ¿Pero es por eso que llegamos tarde? No, 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 no lo creo. ¿Qué pasa? Se levanta más desesperado. ¿Quiénes llegan tarde? ¿Los hombres o los hombres? Bueno, ahí mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Ahí mitad. Pero las mujeres muy preocupadas por el trabajo también. ¿Aquí en esta empresa las mujeres llegan tarde? No. Vamos a ir ahora a las cuatro esquinas, lo que le llaman aquí las cuatro esquinas en la fábrica. ¿Qué tenemos ahí? Estas son las cuatro esquinas y en este lugar, en el horario, por supuesto, de receso, en el horario de almuerzo, como es este el momento, las personas se reúnen, descansan, se recrean un poco, pero hoy, hoy lo que vamos a hacer es una competencia de baile. De baile. Tengo dos parejas preparadas, estas dos parejas, la pareja número uno y la pareja número dos. La pareja número dos es la tuya, pues vamos a cambiar entonces. Aunque yo te quería invitar a ti a echar un pasillito. Ahora, tú y yo. Esa. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila Chucho? ¿Qué ustedes creen? Ahora que bailen ellos. Música. Sabiendo que no soy culpable de nada, consciente que soy yo la víctima. Será mejor romper, pues tú no mereces esta mujer. Olvida todo este tiempo dedicado, las caricias que te he dado, las preguntas y respuestas. Yo quiero mi vida libre de pecado, un obvio amor bien dedicado, como lo soy. Ya todo es distinto a lo de ayer, mi candidez se ha convertido en ira. Música. Disculpa mi honradez, pero lejos de mí mejor te ves. Ya me danse, ahora me danse y me danse. Tú no supiste quererme como yo, y ahora que no me tienes me quieres. Ya me danse, ahora me danse y me danse. Sabes que la herida sanará y lo que se da de mí no vuelve, ya me cansé, tú no sabes nada, tú no sabes nadita de Natuel, hierro, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, ahí en la cima de la loma, muchachos, mira pa' qué se ve. Ya me cansé, ya me cansé, a la de los de mí me cortaré, en serio, Diego Samuel. ¡Muchachos! 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 ¿Qué pasó? A ver, a ver, ponte pa' acá. Vamos entonces ahora por el aplauso, decidí quién ganó. Por la pareja número uno, y por la pareja número dos, pues sí, la pareja número dos tiene un poquito más de aplauso, pero un poquito más, nada más, porque esta pareja lo hizo muy bien. Dice mi compañero, no es verdad. Vamos a hacerse lo de nuevo, pareja número uno. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Casualmente, casualmente. ¿Por qué tú crees? En el último momento. Emparejado. Me acabas de empatar lo de emparejante. Y vamos a dejarlo así. Es mejor. Vamos a dejarlo así, queda empatado por ahora esta rivalidad. Claro que sí. Vamos a darle entonces un aplauso a la pareja que me ha quedado en parada. Mejor no podía ser. Entonces, lo importante es que seguimos todos. ¡Juntos en relación! Dejábamos una pregunta pendiente cuando estábamos en su oficina. Y era lo relacionado, que fue el tema del programa. ¿Quién llega tarde? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Cómo ve el director ese problema? Mira, el tema, tengo que hablarte claro, que hay que reconocer el trabajo de las mujeres. De las mujeres cubanas, de las mujeres generales. Y aquí también, en CEPIL, se pone de maldición. Las mujeres son puntuales, asisten, son muy productivas. Y en cada puesto de trabajo lo demuestran. Recuerden que CEPIL trabaja tres turnos de trabajo. Y muchas veces no se consigue una mujer parada detrás de una máquina a las 3 de la mañana o 4 de la mañana. Bueno, las mujeres de CEPIL lo hacen. Y cuando salen a las 7 de la mañana, dejan todo preparado en su casa, listo, para que el niño vaya a la escuela. Porque las mujeres, la mamá, la hija, la hermana, es el sustento de la familia. Entonces, muchas veces lleva muchas responsabilidades sobre ellas. Y sin embargo, cumple también con su deber laboral, que es algo muy importante. Ay, muchas gracias. Entonces, éxitos en su gestión empresarial. Gracias. Ya te sabes, volvemos pronto. Bueno, aquí estamos. Sí, va. Con las puertas abiertas y siéndose como trabajadores también de CEPIL, para que nos ayuden también a promocionar también las bondades y beneficios de ser un trabajador de CEPIL y de las producciones que hace CEPIL también, que están representadas en toda la casa de los cubanos. Ha sido un privilegio compartir con este colectivo, pues además de tantos logros económicos, ostentan una inagotable fe en el futuro. Su gente no escatima amabilidad, esfuerzos y ganas de vencer cada uno de los retos que enfrentan cada día. Demostrado está que sus mujeres, como justa representación de la mujer cubana, son el molde preciso donde se forja la dúctil pieza que lleva al éxito. Y no podría ser de otra manera, pues el legado histórico que con orgullo enarbolan ha dejado su huella en cada uno de los que hoy trabajan, luchan, conquistan. Hoy se respiran aires de laboriosidad y eficiencia, dejando claro que la puntualidad no es un mérito, sino un deber, una expresión de responsabilidad y respeto en el continuo afán de seguir juntos en acción. En el continuo anhelo de mover tu mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!